Ahí está Marcos Delgado, está Oliva, va a ser Oliva, le va a pegar Oliva. El rebote, acá está el empate, Tuesta, gol. Tuesta, gol. De la San Martín, los goles. Los goles estaban en el banco. Primero Noroña para abrir la cuenta y ahora en el rebote el chino Tuesta para marcar el 1 a 1. Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer, la San Martín cree más que nunca. Ahora en el Monumental estamos 1 a 1. Te dije flaco, lo pedimos a Tuesta porque tiene más gol. Acá toma el rebote que da Figuera del tiro libre de Oliva. Igual le cometen falta a Tuesta y con la falta y todo hace el gol. Figuera que hace la lectura de Caballero de Cepalio va a bloquear. Lo hace bien. Lo hace bien, claro. Después nadie va por ese rebote. No pudo ni respirar con el marcador a favor Vallejo. Era gol de Oliva si no se cruza a Figuera. Yo no le vi a reacción al portero. No. No le di. Gracias por ver el video.